El diario El Caribe trae hoy en portada, piden Leonel garantice equilibrio en el Consejo Nacional de la Magistratura. Las entidades denuncian que se escogen jueces, es posible que la sociedad pida mayor transparencia en esa escogencia. Muere un ingeniero que se bañaba en las calles, se anuncian que aguaceros seguirán en el día de hoy. Las lluvias dañan cultivos en el sur y desplazan 7.534 personas. Además, dice El Caribe que el precio del barril de petróleo bajó 5.30 dólares. Y no se queda con los calladitos de vales y lo deja tranquilo. Está bajando, cállate, cállate, que está bajando. No digas nada. Porque de que uno lo menciona comienza a subir de una vez. La portada del Caribe es muy significativa. Lo que hablábamos hace varios días, hemos estado hablando, como la gente rescatando sus pertenencias, poniendo a resguardo sus pertenencias. Dice El Caribe que desapareciera en Higüey, había ingresado, había logrado progresar. Hombres armados en San Francisco de Macorís asaltan un casino. Hay dos asesinados en la zona de Moca a propósito de hombres armados que han asaltado. Asesinaron a 96 personas en seis meses en la zona de Santiago. Y Justicia de Francia investiga a directora del Fondo Monetario Internacional. Le ha caído la burburaca a la gente del FMI. Es parte de lo que trae El Caribe en portada. Ese señor tiene un problema. Desde que uno se sienta ahí. En el FMI. Tiene un ruado la cosa ahí. El Diario Libre, periódico de circulación nacional y gratuito también, nos ofrece informaciones sobre lo que pasó ayer, sobre lo que ha estado ocurriendo en toda esta madrugada. El Diario Libre, un periódico que se edite en Santo Domingo a nivel nacional, se distribuye. Más de 7 mil desplazados por las lluvias de Emily. Mantiene las alertas mientras el fenómeno se aleja. Gobierno auxiliará a la unificados del agua Enriquillo. Barril de petróleo baja y se coloca a 80, de bares, a 86 con 63. Inundaciones hasta los elevados. Oye, lagos e incluso se parecen a los jardines de colgantes de Babilonia. Lucha por apoyo. Consejo Nacional. Consejo Nacional de la Magistratura se intensifica. Esto nos trae el periódico El Diario Libre. Pasemos a ver qué nos trae el Listín Diario, el matutino centenario de la República Dominicana. Trae hoy reseña precisamente de una reunión en la que se lanzó la campaña Respeta las señales de tránsito. Multarían con un salario mínimo por violar la luz roja. Pero AMER deberá estar buscando que el gobierno... ¿Por qué no colocan cámaras evales como hace Estados Unidos y se las mandan y lo llaman a uno? Le dicen, venga, pase por aquí que hay una foto suya. Dice que hay un anteproyecto de ley que contempla otros tipos de multas a infractores. Sí, en otros países te colocan la cámara, te toman la foto cuando te estás cruzando en rojo y te... Sencillamente, junto con la multa, te mandan la fotografía y te dicen en qué lugar ocurrió la violación de la ley. El Listín Diario dice que colapsó la vía a Duquesa. En esta misma semana, el Caribe había hecho un reportaje de cómo estaba la carretera de acceso al vertedero de Duquesa. Uyambio Sosca plantea, se aproveche la migración haitiana. ¿Y qué más vamos nosotros? Es un experto francés. Que la aprovechen en Francia también. Seguramente, yo te iba a preguntar, te iba a decir eso, que a lo mejor vino a buscar una cantidad de nacionales para llevárselo para allá. Sería interesante que lo aprovecharan en Francia porque aquí ya son ellos los que nos están aprovechando a nosotros. Entra en vigor el reglamento sísmico. Eso es importante que el país se dé su reglamento para poder establecer las normas sísmicas del país. Y 7.534 desplazados por Emily. Una foto de las inundaciones ocurridas ayer en la ciudad capital. Es parte de lo que trae el Listín Diario en portada. Nuevo Diario, periódico de Santo Domingo, tabloide, que también se distribuye aquí en Santiago y en todo el país, nos presenta su portada. El gobierno asegura transparencia en la selección de integrantes del Tribunal Constitucional, del Tribunal del Servicio Electoral y de la Suprema Corte de Justicia. El nuevo diario también nos trae informaciones sobre que el COE pide al país volver a la normalidad. 26 provincias en alerta roja y 6 amarillas, pero todavía están en alerta roja. Sí, sí. Fernández asegura crisis financiera en estructura. Es estructural y tiene raíces históricas. Financiarán conversión de vehículos a gas natural por 800 millones de pesos. El presidente Fernández visitará las zonas del lago Enriquillo. Muy interesante esto. Emily se convierte en onda tropical. Continuarán aguaceros. Aboga, se ahoga joven en charco del sector Almarrosa. Sería el ingeniero ese de varios. Sí, sí, así es. Eso nos trae el periódico El Nuevo Diario. Pasemos a ver que nos trae el matutino El Día, matutino gratuito, editado en la avenida San Martín de la ciudad capital. Dice el día en portada, en el día de hoy, que la agricultura en el sur sufrió efectos de Emily. Alex calla en medio de escándalos. Alex Rodríguez, un escándalo de juego de póker en una mesa donde la droga hacía olas en compañía de varios actores. Tengo que llamarlo a Alex. Usted. Sobrino mío. Usted. Ah. Él es sobrino mío. Ah, bueno. Los organismos de socorro reportaron más de 7.534 personas desplazadas por causa del fenómeno y nueve comunidades totalmente incomunicadas en la región sur del país. Una foto de portada del día señalando un platanal, carajo, pero un platanal raquítico ese. El platanal como que ya estaba en una tercera producción ya. De un amigo mío campesino, ya está de callecido. De callecido, languideciendo ese platanal. La Junta Central Electoral promueve la equidad de género y Leonel irá a ver la crecida del lago. Que vaya con soluciones a Leonel Fernández para allá. No vaya a visitar, porque ya él fue hace dos años a visitar la zona del lago Enriquillo y no hizo nada. Que vaya con soluciones para la zona del lago Enriquillo es parte de lo que trae el día en portada. Vamos a ver lo que nos trae el periódico La Información, el periódico de Santiago. La información también nos trae detalles sobre lo que ha pasado anoche, ayer. Y su primer titular, su más importante titular, población en expectativa ante revisión de los precios de los combustibles. La gente está esperando. El club de Texas cae el 5.76% y cerró a 86.63 dólares por barril. 7.000 desplazados por las lluvias de Emily, una fotografía muy patética de un niño sacando agua de su casa. Y Napa cierra 13 acueductos, sería por el asunto de la tormenta. España investigará quienes recibirán o recibirían los 411 kilos de cocaína ocupados en Jaina. Esto nos trae el periódico La Información como sus titulares principales. La Información como sus titulares principales.